¡Ahí les va esta rolita! Recordando Popotitos. Mi amor entero es de mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de palitos. Y cuando a la fiesta la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotito no es un primor, pero el baile queda pavor. A mi Popotito yo le doy mi amor. Mi amor entero es de mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de palitos. Pues es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia ya se va a mojar. Popotito no es un primor, pero el baile queda pavor. A mi Popotito yo le doy mi amor. Cuando haya el reflejo creo que va a volar. Popotito no es un primor, pero baila queda pavor. A mi Popotito yo le doy mi amor. A mi Popotito yo le doy mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!